Sí, efectivamente nos encontramos aquí en La Viña, Estado de Carabobo, donde se han visto afectados varias personas e institutos por los bajones y la falta de electricidad. Desde el pasado martes 14 de agosto, el Centro de Investigaciones Médicas, la clínica La Viña y locales cercanos a ellos se han visto afectados por ciertos bajones de luz y el razonamiento que ocurre en esta parte de la ciudad. De nuevo, con respecto a lo que es la falla de los servicios públicos, nos hemos visto afectados en el área de quirófano, en el área de radiología, porque hemos tenido cirugía, se ha ido la luz y bueno, gravemente afectado. El doctor Manuel Márquez también señala que estos razonamientos habían parado, pero que repentinamente comenzaron a suceder. Anteriormente les habían proporcionado información acerca de los cortes de luz, pero en esta ocasión no han tenido ningún tipo de respuesta a sus reclamos, aunque agentes de Corpo ELEP digan lo contrario acerca de esta situación. Mira, los problemas han solventado, son los problemas de seguida, los apagones, los sueltos, realmente no eran nuestras culpas, incluso en eso nos solventamos, son problemas internos, ahí ya saben nuestras culpas, si no nos compete a nosotros, pero nuestros problemas nos hemos encargado de solventar. Medina informó que los cortes de luz que se realizaban anteriormente eran para controlar el consumo y educar a las personas, pero que en este momento no se encuentra realizando ningún tipo de corte en Valencia, que el razonamiento se ubique en las zonas urbanas y residenciales, no en avenidas ni calles muy transitadas. Y esta fue una de las creaciones de los principales afectados y el lente principal de Corpo ELEP. Reporto para ustedes, Mara Charloa Domenech, retornamos a los estudios.